Música Todo parece estar queriendo cerrar una herida Lejos de abandonar, cerca de una despedida No quiero más verte pasar Solo me quiero sentar a esperar Los fueron a matar y lo dejaron con vida Sin sospechar que todavía respiras No quiero más verte pasar Solo me quiero sentar a esperar Vamos a ver, gracias, dice Besarte es algo así de que no vuelvas nunca Y que toda tu vida te mate la culpa De haberme robado una tarde del alma En un cabote a llevarme a matar Vos quieres enseñarme en plena Pero te faltan ideas Vos sabes, vos sabes señalar Pero esperas que te vea No quiero más verte pasar Solo me quiero sentar a esperar Que salte es algo así de que no vuelvas nunca Y que toda tu vida te mate la culpa De haberme robado una parte del alma Es lo que a vos te hace falta Besarte es algo así de que no vuelvas nunca Y que toda tu vida te mate la culpa De haberme robado una parte del alma Y que toda tu vida te mate la culpa Es lo que a vos te hace falta De haberme robado una parte del alma Y que toda tu vida te mate la culpa Y que toda tu vida te mate la culpa Y que toda tu vida te mate la culpa Y que toda tu vida te mate la culpa Y que toda tu vida te mate la culpa Y que toda tu vida te mate la culpa Y que toda tu vida te mate la culpa Y que toda tu vida te mate la culpa Y que toda tu vida te mate la culpa Y que toda tu vida te mate la culpa ¡Gracias!